Migrantes de la caravana que camina rumbo a los Estados Unidos rechazaron el acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. Así es, una caravana de migrantes centroamericanos y haitianos salió rumbo a Ciudad de México desde Chiapas. El día de ayer reanudaron su camino luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades migratorias para regularizar su situación en el país. Los migrantes que se habían detenido con la esperanza de obtener visas permanentes que les permitieran movilizarse por el país reanudaron su camino. Tal cual ya les habíamos platicado en un video anterior, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades mexicanas iban a tratar de llegar a un acuerdo con la caravana migrante, esto para darles visas humanitarias. Sin embargo, los migrantes rechazaron al Instituto Nacional de Migración tras no llegar a un acuerdo. Los indocumentados rechazaron un ofrecimiento para obtener tarjetas de visitante a mujeres embarazadas y a menores, pues las autoridades ofrecieron entregar tarjetas que solo les permitan transitar por cuatro estados, según denunció el día de hoy Irineo Mujica. El director de Pueblos Unidos Migrantes exige al gobierno mexicano que les den visas permanentes y que los dejen transitar por todo el territorio mexicano para llegar rumbo a los Estados Unidos. Sabemos que no vienen con propuesta seria, vinieron a jugar con las esperanzas de todos los migrantes, puntualizó Irineo Mujica. Más tarde, el Instituto Nacional de Migración divulgó un boletín en el que rechazó que se haya roto el diálogo con la caravana migrante. El acercamiento y disposición de atender se mantiene con el objetivo de salvaguardar la integridad física. Y aunque ya se han sometido a varias reuniones, la realidad es que no pueden llegar a un acuerdo, pues los migrantes lo que quieren es que el gobierno mexicano y el Instituto Nacional de Migración los deje en paz, los deje transitar libremente por todo territorio mexicano y que no los deporten, además de visas permanentes, por lo cual no se pudo llegar a un acuerdo. Mientras tanto, esta caravana, con más de 5.000 personas migrantes, se encuentra mermada de salud, por lo que a su vez exigen también documentación y ser atendidos. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Qué debería de hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las autoridades migratorias? Pues distintos medios de comunicación, ONGs y defensores de los migrantes están criticando en estos momentos al gobierno mexicano por no atender las solicitudes de los migrantes y además no cuidar su salud. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.